Este match va a ser entre el buen Hoss Marlou y... Que buenos renders por parte... ¿Quién nos trajo esos renders? ¿Quién nos trajo esos renders? Me parece que también ha estado usando a Klaus Y Barbacoa, Lord, a Benitez, como quieran decirle Lo hemos visto como con 80 personajes en solo este torneo, ¿verdad? Ahorita va a empezar con Joker Van a hacer botón check, me parece ¿O no? No sé ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joker! ¡Roy! ¡Joker! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Dispensen, amiguitos. Ya regresé. Estábamos teniendo problemas técnicos. Y por problemas técnicos me refiero a que yo tenía un chorro de hambre. Ya casi se me salve. Yo tenía un chorro de hambre. Estaba comiendo. Comiendo pura... Pura aparato reproductor, ¿verdad? Pero ya regresamos. El primer juego se lo llevó... Jos Marlou. Ah... No, no cambió... No cambió de personaje a... Barbacoa. Pero pues no me sorprende, ¿verdad? Tiene a Joker, que es uno de los personajes más rotos del juego. ¿Para qué cambiarle, verdad? ¿Para qué cambiarle? No arreglas lo que no está roto, ¿verdad? Ah... Ahora sí... Se viene Benny versus Hosma. A ver a quién golpean ahora. Ojalá... Ojalá no golpeen a nadie. Pero si... Si absolutamente tienen que golpear a alguien... Pues yo creo que... Que... Pues Alitsuka, ¿verdad? Ojalá que sea Alitsuka, ¿verdad? Ah... Uy, ya casi ahí... Le hubiera entrado muy bien el... El Downer a... Upsmash. Eh... Después del... En el primer juego se lo aplicó creo que dos veces... El... El counter a la recuperación de... De... Pero me parece que después de eso... Ah... Se ha estado recuperando muy bien... A Hosma. Y que pues... Pues tiene... Tiene... Uy... Tiene sentido, ¿verdad? Hosma tiene... Años jugando a este personaje. Lo juega desde Smash 4. Y pues... Incluso en Smash 4... Este personaje era muy susceptible a... A... A gimpeadas, ¿verdad? Uh... El buen Jer. El Javier. Estamos en México, lo siento. El buen Javier. Jab a... Backer. O a... A... Atrás aéreo. Este... Uy, qué buena leída al Tekin. Pero... No se espació bien. Vamos a ver qué hace con este Arsene. Ah... Pues Hosma le está jugando muy paciente cuando... Cuando llega Arsene. Y ya cuando no lo tiene... Pues lo... Lo intenta... Pues lo intenta sofocar, ¿verdad? Estar enfrente de él a todo... A todo momento. Que pues es una... Es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque pues... Ah... Pues uno no quiere boxearle, ¿verdad? A... A... Arsene. A... A... Tu, du, 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 du. A... Es que me pusieron las rellitas chidas. A... Jejeje. Muy buena recuperación por parte de Hosma. Con el... A... A... V Reverse Side V. Ahí trato de hacerle un Edgar. No, no... No funcionó, pero... Es una muy buena idea. Si ven A Roy estar en En el escudo Y hacer un upper Fuera del escudo Si creen que se ve raro No lo crean amigos Eso conecta a Jab Para poder hacer otro Javier Está bien roto La neta, para que les digo que no Le quiso Hacer un buen edgeguard con el up No funcionó Le hizo un buen mixup Está bien chido eso Este Como decía verdad A upper por parte de Roy Fue una muy buena pero Le interceptó la recuperación Con ese F-TIL Ese F-TIL está pues bastante Disjointed Y pues le ganó al OP de Roy Vamos a ver OP para Para que no se le acerque No hizo el deck Trató de leerle La opción que iba a hacer Lo hizo bien Pero no Lo ejecutó mal Vamos a ver Vamos a ver Y cada vez que viene Arsene Le empieza a jugar Muy paciente Como ven Se va a la plataforma Salta Lo esquiva Y me parece una muy buena idea Uy que buen read Pero se fue muy lejos Me parece una muy buena idea Verdad Porque si Arsene desaparece Si le pegas Pero pues para pegarle Tienes que acercarte Le va Y pues Uno no quiere eso Pero uy Que buen Backer Sweetspot Fue algo raro Verdad Porque pues estaba Volteando para el otro lado Y Nomás salto Y Backer Pero pues supongo Que esperaba El Backer De Joker Verdad Y que Que nos cuentas Mi Fire Si es que sigas aquí Que nos cuentas Ahí anda el Jared Que transita El Yarks Vamos a ver A que cambia Nuestro amigo Wenitex Barbacoa Lord Y sus Mil Mil Ochocientos Apodos ¿Qué? ¿Qué me cuentas Mi Fire ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo va todo Allá en En y en Atlantis todo Veracruz es Atlantis si sabias que la gente de Veracruz tiene que pelear con un camarón cada día uno diferente cada día si no pregúntale a nuestro compa el fire que onda guau pues que tal el torneo va todo chido Millars, va todo chido, esto ya es top 8 el primer match de top 8 de winners fue Aldnoa, el buen elote contra Ocon, ese match lo ganó Aldnoa y pues ahorita estamos viendo aquí a Barbacoa contra Josmarlu 2-0, por favor Josmarlu me sorprende que no haya cambiado de personaje Benitez, supongo que le tiene fe al Joker uy perdón que paso Misa, uy que buen up smash, esperando a que hiciera algún movimiento que no fuera safe, ya fuera upper, backer, cualquiera de esos que hubiera hecho, le hubiera dado el up smash que paso Misa, no no sabías que peleaban contra camarones de hecho Bob Esponja está basado en historias reales, en historias de del mismísimo Jalapa, Veracruz por si no sabías, verdad pero bueno acá en el match va ganando Benitez 3-1 3 stocks a 1 y el taunt vamos a ver ojalá que no le pase taunt no get body pero vamos a ver, verdad ojalá no le esté haciendo uff así empieza este vamos a ver creo que me parece que le va a jugar bastante que buen bait por parte de Hosma haciendo el que buena haciendo el shimmy el shimmy shanga para que para que Benitez se confiara y le metió un taunt y que le dice el buen Hosma vengase vengase cual fue la necesidad es lo mismo que estoy diciendo que que te hizo el amiguito o sea vas ganando 2-0 que paso pero pues bueno le fue muy bien verdad y no no es solo bueno para Hosma pues porque regresó verdad estaban 3 stocks a 1 y pues ya están parejos no solo bueno por eso sino pues ambos ambos todos sabemos que pues Benitez se ha de sentir bastante molesto por eso que paso vamos a ver le quiso hacer el reset con el primer hit de Side B vamos a ver que hace aquí esperando muy bien Arsene se acaba lo sigue hasta la infinidad del mundo pero yo creo que ahí lo debería irse hasta afuera Joker tiene una recuperación muy muy buena puede irse hasta hasta la punta de la de la de la fregada verdad dice Chris Middlebrooks let's go Marlu let's go Hosma por el momento si 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 espagueti espagueti vamos a ver que pasa oh le quiso castigar el salto pero pues no hizo nada verdad nada más esperó a ver que hacía Hosma están jugando bastante asustados los dos pero el espíritu todavía no mata ahí es lo que es lo que digo debería irse afuera de la stage como como esa si si porque pues él está dando demasiada libertad afuera de la stage es lo que se tiene que hacer a Roy como 2-1 2-1 favor Hosma como pueden escuchar 2-1 favor Hosma ese fue un muy buen juego por parte de Benitez ya le estaban haciendo el comeback pero pudo permanecer con calma a hacer ese último backer y pues es lo que digo verdad yo creo que que lo que lo que debería hacer Benitez ojalá no me escuche desde acá porque si no sería coaching lo que debería hacer Benitez pues es es atosigarlo cuando está fuera de la stage porque si no pues lo está dejando regresar muy fácil y pues es lo que tiene es una de las debilidades de Roy más grandes ¿verdad? fuera de stage ¿cuál es Hosmarlu? Hosmarlu es de Roy he winning right now 2-1 versus Barbacoa which is the Joker así es amiguitos aquí tenemos gente bilingüe y yo la neta soy trilingüe hablo español inglés y pues ya se la saben mis Ben babosadas pero pues vamos a ver ahorita en este juego está ganando un poco porcentaje Ben Barbacoa nuestro buen Joker le quiso hacer un buen rip con ese off smash cargado no funcionó esperemos que perder ese juego no sea algo que le afecte mentalmente a Hosmarlu ¿verdad? no hablando de ¿verdad? pero pues como dije esperemos que a Hosmarlu no le afecte a ese SD que acaba de pasar pero pues le quita la stock están parejos de nuevo el futsal me parece que pues antes los que conocen a Hosmarlu de pues de antes pues lo conocemos teniendo una mentalidad un poco más pues relativamente débil ¿verdad? o sea que algo malo pasa y de volada se viene para abajo pero en todo este tiempo que ha pasado pues veo que ha arreglado mucho eso y ahorita está jugando bastante calmado para haber hecho un SD ahí que ¡Suscríbete! ¡Qué guapos y alusados se ven esos jóvenes! ¡Guapérrimos los dos! Tienen aquí sus lucecitas y todos, amigos. ¡Uy! Te quiso poner un counter. No le funcionó. Vamos a ver si ese Dash Rants que acaba de hacer con Marlou lo... Pues le sube la moral, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, Benítez o Barbacoa también están jugando bastante calmado, ¿verdad? Yo hubiera creído que después de lo que había pasado antes... Pues hubiera venido un poco abajo, pero no. Se está recuperando. A drag down upper, a off rush. Muy buena. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! What is going on? ¿Cómo me entierra? Pues, como acaban de ver, el segundo set de... Topocho se acaba 3-1. Favor, Jos Marlou. Con ese side B. Hubiera matado. Yo creo que si hubiera matado, nunca lo sabía.